Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar un rato sobre los pensamientos negativos, que llamamos negativos, pero que luego podemos ver que gracias a esta negatividad que etiquetamos lo podemos transformar. Los pensamientos negativos nos producen muchísimas emociones. Si nosotros pensamos continuamente un mismo tipo de pensamiento, al final nos lo acabamos creyendo. Esta creencia hace que tengamos una vibración y luego esta vibración lo que hace es, por ley de atracción, atraer situaciones y personajes que están sintonizando con la frecuencia que estamos sintiendo a raíz de estos pensamientos negativos. Entiendo que cuando somos adictos a pensamientos negativos, pues la vida tampoco nos debe fluir, porque estamos siempre bloqueados, vemos que todo no nos funciona, estamos en un parámetro de víctima, aunque también comprendo que nos esforzamos muchísimo en ser diferentes. Vamos primero a mirar por qué tenemos estos pensamientos negativos, de dónde nacen, por dónde han entrado en nuestra cabeza, porque si no queremos tenerlos, ¿por qué están aquí dentro? Partiendo siempre de la base de que somos un cuerpo, una mente y un alma encarnada, ¿de acuerdo? Vale, los pensamientos evidentemente están en esta zona, en nuestra mente, que nuestra mente, recordemos, es dual. Esto quiere decir que hay todo tipo de pensamientos. Entonces, si tú ya tienes muchísimos pensamientos negativos, ¿de acuerdo? Y que estos pensamientos negativos quizás alguna vez te den tendencia a tener pensamientos suicidas, aunque no tengas motivos para suicidarte, pero hay momentos en nuestra vida que encima coinciden con crisis existenciales, con una noche oscura del alma que llamamos, que esto nos desborda, nuestra cabeza no para. Pero si tú, encima de estos pensamientos negativos, intentaras colocarle pensamientos positivos, entiende que no caben. Es un trabajo en vano porque aquí hay demasiados pensamientos y para que tú puedas reprogramar al subconsciente y puedas poner otra calidad de pensamientos, primero necesitas hacer este vaciado. Es importante que cuando tenemos estos pensamientos, seamos muy honestos e intentemos parar. ¿Por qué parar? Porque la mayoría de estos pensamientos vienen dados por nuestro transgeneracional. ¿Qué quiere decir? Pues, por ejemplo, que si tú tienes 30 años o tienes 40 años, la edad que tengas, y tú estás con unos parámetros, estás como obsesionado o obsesionada en unas situaciones, en unos parámetros emocionales, lo que sea. Tienes que mirar quién a tu misma edad en el árbol también vivió esas emociones. Si tú, voy a hacer aquí un mini árbol, estás aquí, si eres una chica o eres un chico, y aquí tienes a tus padres, y aquí tienes a tus abuelos. ¿De acuerdo? Nosotros está demostrado que vivimos un gran porcentaje de nuestra vida como espejos de lo que han vivido nuestras generaciones anteriores. Entonces, si tú con la edad que tienes sospechas que llevas un tiempo en esta densidad mental, que no sabes cómo salir, etc., etc., simplemente busca quién en tu árbol ya vivió estos parámetros mentales, ya estuvo en esta situación de la que no pudo salir. Entonces, cuando hay una generación que está estresada a nivel emocional y no puede canalizar este estrés, no puede liberarlo, no puede trascenderlo y transmutarlo hasta una zona de paz y de amor, entonces la siguiente generación lo hereda. ¿De acuerdo? Entonces, va bajando este impacto hasta el día de hoy, que el impacto cada vez es menor. Si encima coincide que en tu árbol hayas tenido personajes muy deprimidos, hayan habido muchísimas pérdidas, personajes muy solitarios, personajes que los hayan asesinado, encarcelados. Cuando nuestros abuelos, por ejemplo, han estado en la guerra, no nos podemos imaginar lo que ha vivido un abuelo encarcelado. ¿Cuántos pensamientos ha tenido allí dentro en silencio? Las mujeres que están esperando al marido, que no saben si va a volver. Tú te puedes imaginar lo que es este estrés mental y que esta generación lo vive en silencio, porque no tienen Google, no tienen YouTube, no pueden abrirse al mundo y decir ¿qué hago con esta carga mental? Entonces, estas cargas mentales van bajando hasta que alguien de esta generación las vuelve a heredar, aunque sea en otro contexto, porque si aquí estamos preocupados por la guerra, aquí estamos preocupados por otro tipo de guerra interna. Está claro. El tema es ¿qué hago con todo esto? Primero, ser honesto y decir, bueno, quizás estoy llevando una memoria de mi árbol, con lo cual voy a empezar a descargar todos estos pensamientos de aquí simplemente con la toma de conciencia de que parte de lo que se está generando en mi mente viene del inconsciente familiar. ¿De acuerdo? Si luego tienes recursos a través de los vídeos que hemos estado poniendo sobre cómo cortar lazos a nivel del árbol y puedes liberar alguna carga que tengas de algún ancestro, que tengas algún abuelo que te esté enseñando inconscientemente, mira lo que yo he vivido, mira que no lo he sabido resolver, mira que me he muerto con culpa y me he muerto con miedo. Cuando tú comprendes esto, entonces puedes cortar el programa y tu mente ya se descarga de esta cantidad de pensamientos negativos. Si tenemos encima, como estaba comentando, algún personaje que se nos ha suicidado con la edad que sea, tenemos que comprender que cuando alguien llega a suicidarse es porque a nivel mental ya no puede más, ha llegado a un punto y a un nivel de pensamientos negativos, de intentar buscar una solución, de intentar escapar de sus propios pensamientos, etcétera, etcétera, que no ha visto otra salida que llegar a la muerte. Cuando hay alguien que se ha suicidado en el árbol, esta psique que deja de preocupación, de culpa y de miedo, esta psique también baja, con lo cual, como todo el árbol está unido y conectado, si encima tenemos en el árbol alguien que se ha suicidado o ha tenido intentos de suicidio, pues yo llevo simplemente esta memoria, que no quiere decir que deba suicidarme, evidentemente, quiere decir que yo a nivel espiritual tengo la clave y tengo la solución y tengo la oportunidad de solucionar lo que no se solucionó previamente. ¿Cómo puedo hacer esto? Primero de todo, aceptando que yo no soy estos pensamientos, no sé tampoco lo que soy, pero no lo voy a descubrir si hay tanta gente pensando dentro de mi cabeza, porque tengo mis propios pensamientos, tengo los pensamientos de mis padres, los de mis abuelos, etcétera, etcétera. No estamos compartiendo esto para que nos pongamos paranoicos, simplemente para entender por qué a veces hay tanta actividad mental en mi mente, que por más que haga, por más que medite o por más mantras que recite, no consigo salir de aquí. Porque, como hemos dicho, si no limpio un poquito mi mente, no puedo meter nada en positivo y cambiar la calidad de mis pensamientos. Cuando yo entiendo que soy un espejo o he sido un espejo hasta ahora de los pensamientos negativos de mi árbol, en lugar de yo seguir machacándome, entonces ahora quizás voy a empezar a honrarme y entender que a nivel espiritual yo escogí esta situación porque yo a nivel espiritual tengo la capacidad de resolverla. Que yo no me acuerde no quiere decir que esto no sea así. Y tampoco pretendemos con estos vídeos convencerte de nada, simplemente mira si esto te puede encajar y te puede aportar un poquito de paz. Soltamos los programas que llevamos con nuestros ancestros y decimos, bueno, hasta ahora ya me habéis usado suficiente, ya he entendido cuánto habéis sufrido, ya he entendido que no lo habéis sabido hacer mejor, pero ahora yo voy a ser responsable de mis propios pensamientos. O sea que cortar con el árbol transgeneracional sería una muy buena manera de que tú pudieras empezar a cambiar la calidad de tus pensamientos. Pero esto no es todo, esto no es un milagro. El milagro es que tú también comprendas y seas muy honesta y honesto en qué es lo que haces tú contigo cada día. ¿Cuántos pensamientos negativos tienes tú hacia ti? Pensamientos negativos, el curso de milagros los llamamos los pensamientos de ataque. Porque los pensamientos de ataque son todos los pensamientos de autojuicio que tenemos. Me juzgo porque soy de otra manera como me gustaría ser, no soy capaz, no soy suficiente, no me lo merezco, siempre me pasa lo mismo, porque se debo atraer siempre el mismo tipo de pareja, porque a nivel de trabajo siempre me pasa lo mismo, me siento culpable de no haberlo hecho bien con mis padres, me siento culpable de hacerlo mal como madre o como padre, me siento culpable de no haber estado a la altura. Fíjate cuántos pensamientos de culpa y de miedo que se están representando con los pensamientos de ataque. Y todo esto es gratuito. Entiendo que puedas tener situaciones a tu alrededor que te invite a que pienses así, pero quizás también es momento de madurar y empezar a decir, vale, sí que es verdad que hay situaciones que no entiendo y que no puedo resolver, pero una cosa son las situaciones y otra cosa es lo que yo hago conmigo mismo. Y esto hay que ser responsable. ¿Qué hago yo con mis propios pensamientos? ¿Son pensamientos compasivos hacia mí misma y hacia mí mismo porque no los sé hacer mejor? ¿O son pensamientos de juicio e inquisidores porque lo debería estar haciendo de otra manera? Entiende que si tú decides, porque tienes que estarlo decidiendo, tener estos pensamientos negativos no pasa nada, pero vas a generar unas emociones y estas emociones ya sabes que por ley de atracción van a hacer que sigas viviendo las mismas situaciones. Pero si tú decides que ya está bien de esta guerra contigo misma en el interior, porque esto es un no vivir, esto es cansino, entonces es decir, vale, paro, no sé cómo hacerlo, pero sé que debo perdonarme. Debo perdonarme porque yo me estoy haciendo muchísimo daño. Voy a hacer un paréntesis. Entiendo que una cosa es los pensamientos de ataque y otra cosa es la psique del árbol que te pueda estar condicionando o no. Pero esto es algo que puedes solucionar. Pero aquí lo más importante es qué es lo que haces tú en tu cabeza. Si no sabes cómo hacerlo, no importa. Lo importante es tener la intención y empezar con el perdón. Me perdono. Me perdono porque me machaco. Me perdono porque me estoy juzgando. Me perdono porque no me valoro. Me perdono porque estoy atrapada en la mente y realmente lo que siento es añoranza de no estar aquí. Pero me perdono porque no lo sé hacer mejor. Y al fin y al cabo, estos pensamientos que etiquetamos de negativos me están dando el termómetro y me están diciendo dónde debería estar. Gracias a que soy consciente de tanta negatividad o de pensamientos obsesivos, gracias a que me doy cuenta de esto, ahora sé dónde quiero estar. Esto es lo que trabajamos a fondo con el curso de milagros. Pero en este pequeño vídeo queríamos compartir algo para que, si no estás haciendo el curso, tú puedas encontrar la salida más fácilmente. El perdón. Acepta. Acepta que no lo sabes hacer mejor. Acepta que hasta ahora no has sabido amarte, no has sabido respetarte, no has sabido acordarte de quién eres. Y como tampoco lo sabías, ¿por qué tendrías que seguirte juzgando y maltratándote de esta manera? Mira, fíjate que este maltrato va a hacer que el exterior de alguna manera te maltrate. Fíjate que este nivel de exigencia que tú tienes aquí va a hacer que el exterior también te exija a ti. Entonces, deja de fijarte un poquito en el exterior y empieza a cuidar a tu mente, a honrar a tu mente y a decirle que comprendes que está llevando probablemente un programa y que te está ayudando a recordar quién eres, pero tú te habías olvidado. Entonces, aquí la clave es que te perdones, que mires si en tu árbol hay presión mental, si hay personajes que han vivido un gran estrés mental y que los puedas liberar. ¿Cómo los puedes liberar? Muy fácil. Diles a todos, aunque estén desencarnados, que se perdonen porque no lo pudieron hacer mejor, pero que tú ya no puedes seguir viviendo estos pensamientos, que lo entiendes y que tú sabes que los has ayudado hasta este punto y que llegados a este punto ellos pueden decidir si perdonarse o no, pero que tú realmente te mereces otro tipo de calidad de pensamientos. Cuando tú consigas esto, fíjate que bien, que puedes inspirar y puedes dejar un buen patrimonio emocional a tus descendientes, a tus hijos biológicos o a tus hijos simbólicos, ¿de acuerdo? Nunca es demasiado tarde. Lo importante es que hoy decidas dejar de estresarte, dejar de castigarte, dejar de alimentar lo que no eres. Entonces, cuando tú empieces a vaciar tu mente de pensamientos, de estos que llamamos negativos, puedes cambiar los pensamientos y empezar a dar opciones de amor, de alegría, de paz, aunque al principio pueda parecer un poco raro, porque quizás de pasar una negatividad a una positividad puede ser un contraste muy fuerte, pero cada uno a su velocidad y poquito a poco. Cuando conseguimos que la mente nos quede un poquito más vacía o la podamos controlar un poquito, entonces es cuando podemos poner la mente a disposición de nuestra alma, porque ahora justamente nuestra mente es la que está dominando nuestra vida y esta parte queda totalmente obsoleta. Por eso estamos más tristes de lo normal, por eso echamos de menos a alguien, por eso no sabemos cuál es nuestro lugar y estamos desubicados, porque echamos de menos a estar en casa, echamos de menos a estar aquí. Entonces, ojalá te apetezca empezar a ser compasiva contigo mismo, cuando tú sigas compasivo contigo mismo lo vas a ser con el exterior, porque vas a entender que cada mente vive su propio infierno y vive un infierno en silencio, por eso las cosas que están en silencio son las que salen proyectadas al exterior. ¿De acuerdo? Entonces, desde aquí animaros a que cambiéis la calidad de vuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos son una guerra interna, y las guerras internas, ¿dónde se reflejan? En el exterior. Y estamos viviendo guerras en el exterior, guerras políticas, guerras sexuales, guerras religiosas, guerras de armas, estamos viviendo muchas historias que creemos que están fuera de lugar, sí, pero siguen siendo un reflejo de las guerras internas que cada uno vivimos. Entonces, empieza tú por poner paz en tu cabeza, que esto va a inspirar a las personas que tienes a tu alrededor, y así, poquito a poco, podremos cambiar el decolado que tenemos todos. Si te apetece que sigamos subiendo vídeos como este, solo le tienes que dar al like de este vídeo y suscribirte al canal de YouTube y a la página web. Hasta pronto. ¡Gracias!